Para todo el continente, desde el corazón de América, El Salvador, Canal 25 presenta Gloria a Dios, cantemos todos a Dios Gloria a Dios, Jesucristo es el Señor Programa de luz a los ojos del espíritu Durante una hora, compartiremos maravillosos testimonios de personas que han vivido la experiencia de un milagro Ofreceremos alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores Y conoceremos la voluntad de Dios a través de su palabra Gloria a Dios Con ustedes, hermanos y amigos, nuestros anfitriones, Manuel y Anita Bonilla A Centro Misionero El Sembrador se llama Centro Misionero El Salvador El grupo, el ministerio de alabanza del Sembrador Vienen para entonarnos una melodía que sigue hablando de Jesús Vamos a recibirlos con un aplauso de Gloria a Dios Aleluya ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!